Lo que vamos a hacer es tostar las hojuelas de avena. Lo pueden tostar en el horno, yo lo voy a hacer en un tostador porque me parece más cómodo o también pueden utilizar un sartén común y corriente y tostarlas. No van a poner a aplicar absolutamente nada en el recipiente o en el sartén o donde vayan a poner las hojuelas de maíz, simplemente las hojuelas de maíz encima muy bien esparcidas y están revolviendo todo el tiempo hasta que ellas queden doraditas. Es importante que las estén revisando y revolviendo. Yo ya quemé unas hojuelas y sigue por acá ya se me están quemando un poquito, esto está bien. No quieres que queden muy muy negras, solamente doraditas, así. A este punto yo creo que están bien. Ok, cuando sus hojuelas ya están un poco frías, ya están más a temperatura ambiente, lo que van a hacer es que las vamos a... Las vamos a picar, así como a picar sería las hojuelas de avena con las flores de manzanilla. Porque a veces esta viene muy, voy a mostrarles, viene muy entera. Si ven como estas así, no quieres utilizarlas así entera, quiere que esté más en polvito. Entonces vas a poner la cantidad que creas necesaria de la manzanilla. Esta es la receta de las abuelitas a medidas de puñitos o mixta, porque va a variar dependiendo del molde que vayas a hacer. Entonces por eso no son las medidas. Y lo vamos a triturar. Y ya va a quedar así en polvo, como casi un polvito. En el paño de maría vamos a derretir nuestro jabón de glicerina. Primero añaden los productos líquidos al jabón una vez que el ya está derretido. Voy a añadir unas 10 goticas de aceite de vitamina E de aceite de aguacate. Ups, este es el chorrito, si revuelvo. Después de que añades las gotas de aceite de aguacate y aceite de vitamina E, revuelves muy bien. Y si crees que no tiene suficiente, tal vez quieres añadir un poco más, este es el punto exacto para hacerlo. Cuando todavía están solamente los ingredientes líquidos. Y ahora entonces añades las hojuelas de maíz y las flores de manzanilla. Y revuelves todo muy muy bien hasta que esté todo muy bien incorporado. Quieres poner harta, manzanilla y las hojuelas de maíz porque recuerde que es un jabón esfoliante. Entonces tiene que tener esa textura un poquito como carrasposita que es la que va a hacer la esfoliación en tu cuerpo. ¡Ay! Esto huele tan rico. Y miren que color es tan hermoso. Este jabón es riquísimo, es uno de mis favoritos. Con el mismo aceite que has utilizado para el jabón, vas a aplicar el que quiere un poquito en el molde que vayan a utilizar. Y lo esparcen por todo el molde. Esto va a hacer que el jabón sea más fácil luego de desmoldear una vez seco. Entonces ahora vamos a poner el jabón en los moldes. Entonces ahora los vas a dejar reposar a que ellos se enfríen a temperatura ambiente. Me va a encantar. Es muy, muy delicioso. La razón por la que me gusta tostar un poco las hojuelas de maíz es porque ellas tienen ingredientes o aceites, como les quieran llamar, en cada una de las hojuelas. Al usted tostarlo va a hacer que esos ingredientes que hay en las hojuelas salgan a flote más fácil. Además de que también va a dar esa propiedad y que sea un poco carrasposita para la esfoliación. Si ustedes no pueden conseguir las flores de manzanilla, entonces utilicen el té de manzanilla. Abren las bolsitas de té y utilizan todas las ramitas que hay dentro de él. También yo prefiero utilizar las hojuelas orgánicas. Si las pueden conseguir bien hicieron, entonces utilicen las hojuelas común y corrientes que usted pueda adquirir en el supermercado. La glicerina, sé que hay muchas personas que han tenido problema en conseguir el jabón de glicerina en el otro jabón que había hecho. Muchas personas me estaban preguntando que no la lograban conseguir, que dónde la podían conseguir. No sé, acá en los Estados Unidos la venden en una tienda que se llama, de manualidades, que se llama Michael's. Y hay otra que se llama N. Seymour. Esa también las vende. Mi consejo es que pregunte, pregunte, pregunte. Alguien muy seguramente puede ayudarlo a encontrarlas y tal vez tenga suerte. Entonces espero les haya gustado este jabón. Está fácil, sencillo. Y nos vemos en el próximo video. Y no es más. Me voy. Bye. Gracias. Gracias.